Un total de 3.566 víctimas del conflicto armado se han visto beneficiadas por la entrega de créditos condonables por parte del ICTEX. Hoy el ICTEX estuvo en el INEM José Félix de Restrepo explicando cuáles han sido las diferentes alternativas para beneficiar a esta población. El ICTEX ha administrado más de 118 mil millones de pesos dirigidos a las víctimas del conflicto en el país. Todos los que se han beneficiado con el fondo hacen parte de las bases de información que tiene la unidad de víctima y que fueron víctimas por alguna parte en el conflicto. El 74% del total de los beneficiarios pertenece a Estrato 1. En total ya se han beneficiado cerca de 3.566 jóvenes que han podido estudiar, se han invertido cerca de 181 mil millones. En Antioquia, por ejemplo, se han beneficiado 468 personas. Cifra que representa en el departamento una cartera de 7.101 millones de pesos. En Medellín son 182 beneficiarios que equivale a una cartera de 3.274 millones de pesos. Me condonaron el crédito, el 100%. Aparte de eso, pues aparte del 100% le dan 1.5 salarios mínimos como para sostenimiento. Entonces era algo muy bueno y muy satisfactorio uno saber que el Estado le ayudó a uno para poder cumplir esa meta. De las más de 3.500 personas atendidas en el último cuatrenio, el 91% realizó estudios universitarios, el 7% estudios en tecnología y el 2% estudios técnicos.